PERO COMO ESTOOOOON Y bueno pues hoy vamos a hacer un caldo que me han estado pidiendo mucho Desde hace un buen rato cada vez que subo video siempre me están pidiendo este caldazo Así que aprovechando que ya este el clima así como que con muchas lluvias bajando la temperatura Hoy voy a aprovechar para hacer un caldo, un caldazo Hoy vamos a hacer caldo de camarón Si tú quieres bailar, sopa de camarón O sea no es sopa de camarón, es caldo de camarón, si Si tú quieres bailar, caldo de camarón O sea si pero así no va la canción, o sea la canción va sopa de camarón Si tú quieres bailar, sopa de camarón Así que vamonos con esta deliciosez de la gastronomía mexicana Para la época de frío, para la época de calor, para cualquier época del año Y sumamente socorrida como para curar la resaca, la crudelia Hoy vamos a hacer caldo de camarón Surry Y bueno para hacer nuestro caldo de camarón, pues lógicamente que vamos a utilizar camarón Nada más que aquí hay de dos sopas Ustedes pueden hacer su caldo de camarón utilizando camarón fresco Que se los van a vender, tiene este color crudo gris O pueden hacer su caldo de camarón utilizando el famoso camarón seco Es un camarón que ya está cocido y deshidratado en una especie como de sal Este saladito, con esto también podemos sacar nuestro caldo de camarón Incluso podemos hacer nuestro caldo de camarón ayudándonos del camarón seco y del camarón fresco Yo lo voy a hacer así, lo voy a hacer mixto, camarón seco y fresco Para que vean como se hace de las dos maneras Si ustedes no tuvieran el camarón fresco, nada más hagan la parte del camarón seco Y viceversa, si nada más tuvieran el camarón fresquito, pues ya Quitan, omitan esta parte, pero el procedimiento va a ser el mismo ¿Cuántos camarones vamos a utilizar a ojo de buen cubero? Y dependiendo de que tanta carnita del camarón les gusta Yo aquí tengo medio kilo de camarones y aquí son 200 gramos de camarón seco También vamos a necesitar chiles, chiles secos Yo aquí tengo chile guajillo, tengo 5 chiles guajillos Estos chiles guajillos, pues ya no tienen nada por adentro Ni semillitas, ni venitas, ni nada Vamos a utilizar un chile ancho Obviamente que si le quieren poner más, pues no tengan miedo de utilizar chile seco Un chile ancho, por acá tenemos este que le llaman el chile mora Y acá tenemos el chile morita Y mira, yo por acá tengo este Este se llama chile chiltepín Vean nomás papirrin Esto está bien chiquito, ¿verdad? Pero nada más le voy a poner tres Porque esto es tan picoso Que si le exageran con esto, nada, te pases Te va a quedar un caldo súper, súper radioactivo Este chile ancho tampoco tiene nada por adentro Ya no tiene ni venas, ni nada Digo, ya casi no tiene nada de venas Pero el chile mora, el chile morita y el chile chiltepín Esos así los vamos a dejar Para que piquen, para que piquen sabroso Vamos a necesitar cebolla que va a estar cortada en media luna Y por acá tengo media cebolla que va a estar picadita Yo por acá tengo tres dientes de ajo Si quieren le podemos poner ajo Yo se los recomiendo También vamos a necesitar jitomate Jitomaturri que va a ir así como cortado en cuatros Lo que puedan Y como todo buen caldito de camarón No debe de faltar la papa y la zanahoria Que van a ir cortadas en cuadritos Regularmente a la papa siempre la ponemos a remojar en agua Como para quitarle el almidón Por esta ocasión no le vamos a poner agua para quitarle el almidón Así la vamos a dejar Vamos a empezar con nuestros camaróncines secos Vamos a tomar nuestro camarón Y a cada camarón le vamos a ir quitando la cabeza Ahí está Hay algunos camarones que tienen aquí todavía las patitas Estas patitas se las vamos a ir quitando Estamos haciendo una especie como de polvito Al momento de quitarlos Eso está bien No se preocupen de que se deshaga Lo más que le puedan quitar Y nos vamos a quedar con el cuerpecito por otro lado Mira por aquí por ejemplo tenemos este camarón Que es un buen ejemplo Le quitas la cabeza Le quitas las patitas Y hasta la cola Esta colita también se la vamos a quitar Nada más nos vamos a quedar con esta parte Con el puro tronquito del camarón Y esto lo vamos a poner por acá Porque también lo vamos a utilizar Y bueno pues ya hicimos nuestro separado Por este lado tenemos el cuerpo de los camarones Y por este lado tenemos las cabezas Aquí por ejemplo van a ver unos que otros camaroncitos Que están tan chiquitos Que se van a tardar más en quitarle las patitas En lo que se les va a deshacer Entonces si ven camarones chiquitos Ahí déjenlos Ya ni hagan tanto el esfuerzo De estas cabezas Con las patas y todo De estas cabezas vamos a sacar la esencia De nuestro caldazo O sea es como los caldos de pollo Que el sabor lo dan los huesos Bueno pues estos son como nuestros huesos Que le van a dar sabor a nuestro caldo de camarón Entonces vamos a poner a calentar un sartén Y al sartén le vamos a poner aceitito Va a ser aceite pues un poco al gusto Yo les digo que no es catimen Vamos a ponerle lo más que se pueda de aceiturri Y a mi me gusta empezar siempre por perfumar el aceite Vamos a tomar uno de nuestros dientes de ajo Lo vamos a poner aquí a que se dore bien sabroso Para que se perfume bien rico el aceite Yo le voy a poner dos dientes de ajo Y aquí lo vamos a dejar hasta que este ajo Pues se dore Y ya que tenemos nuestro ajo Que vean que se empieza a dorar Se van a dar cuenta porque el ajo se pone durito Como arroz O sea un poquito durito pegajoso Ahí es cuando ya se va a empezar a dorar el arroz Entonces tomamos nuestra cebolluki Y se la ponemos Para que se termine de dorar ahí todo bien sabroso Ya está la cebolla así tronada Entonces vamos a tomar nuestros tomates Nuestros tomates y los dejates Y por acá tenemos los chiles Estos chiles en teoría se tienen que echar así Pero a mi me gusta trozarlos para que Para que se frían bien sabroso Y vamos a trozar cada chilito Y a mi lo que me gusta es tomar una parte del sartén Le voy a poner tantito aceite Y aquí voy a poner a freír el chile mora Y el chile morita Aquí van los chiles chiltepín Mientras yo voy a seguir trozando aquí el guajillo Y ya después de un ratito que ustedes vean Que todo se está friendo con todo A mi lo que me gusta es Abrir un huequito por aquí Le voy a poner un poquito de aceite Porque esto va aceitado Y mira nomás papirril Agarras tus cabezas de camarón Y estas cabezas las vamos a sofreír aquí Ve nomás esto Así que se empiecen a saborear del chile Y que los chiles empiecen a saborear De este saborcito del camarón Inmediatamente que pones el camarón Inmediatamente los olores cambian Ya, o sea aquí ya no huele a salsita A chilitos ni nada Ya aquí ya huele inmediatamente a marisco Yo voy a tratar El objetivo no es hacer un puré Yo aquí tengo esto que es así como para medio machacar Esa es la licuadora Yo voy a tratar de machacar los jitomates Quiero que saquen el agua Quiero que se empiece a sofreír aquí todo con todo Voy a sacarle el agua a estos jitomates Así bien sabroso para que no estén tan duros Y si hay en una de esas no importa que machaquen otra cosa Como las cabezas de los camarones Pues mejor porque así estamos sacando toda la esencia Mira Entonces ya nos empieza a quedar este batidillo Mira que sabroso se ve ¿Qué voy a hacer? Pues yo por acá tengo agua Yo le voy a poner agua Porque mi intención es que se suavice Quiero que se suavice todo Entonces mira Quiero que se suavicen sobre todo Las cabecitas de los camaroncitos Los chilitos Quiero que se me suavicen Y aquí lo voy a dejar tantito nada más que hierva O sea quiero estar segura de que estas cabecitas Están suaves y las patas Porque realmente que esto está súper duro O sea ahí lo vamos a dejar unos 5 minutitos Ya pasaron como 5 minutitos Aquí ya huele a caldo de camarón Ve nomás esto que sabrosísimo se ve ¿Qué vamos a hacer? Ya que pasaron 5 minutos Que ya los chiles están aguados Y estas cabecitas ya están aguaditas Pues vamos a tomar todo esto Todo No vayan a dejar nada Todo lo que tienen Todo se va a ir a la licuadora Sobre todo el caldo El caldo es lo que tiene ahorita más sabor Es la pura esencia Entonces vamos a poner todo esto en una licuadora Ahí está mira Con todo y todo El sartén quedó así como limpio Casi casi Con todo y todo a licuar A licuar Y mira nomás papirrin Ya nos va a quedar esto Esta salsa que va a estar licuadísima Esto si se fijan Pues licuamos cabeza de camarón Esto es lo que le va a dar la espesura A nuestro rico caldito de camarón Entonces vamos a tomar una olla A mi me gusta siempre Como que ponerle a las ollas Una basecita de grasa No se porque Como que siento que sabe más sabroso Pero si no quieren ponerle aceite No le pongan A la olla le vamos a poner Pues un colador Verdad Para que no nos vayan a saber Ahí los ojos y las cabezas Y esta salsita La vamos a colar Y mira A mi me sale todo esto Que ya no se puede colar No se vayan a espantar Si les sobra todo esto Piensen que todo esto Pues es Cabezas Patitas Ojos Cáscaras Y además Es el chile Que no se pudo Que no se pudo moler Todo esto Es lo que no se van a comer Si esto estuviera en el caldo No manches Que desagradable Parecería que están comiendo tierra Entonces si es importante Que lo colemos Para quitar toda esta Como basurita Esto es basurita Bueno Ya tenemos ahora Si la salsita colada Se va a ver así Como una especie de adobo Que vamos a hacer Pues ahora le vamos a echar Agua Para convertir Esta salsita Pues en un buen caldazo Cuanto de agua Le van a poner Lo que ustedes quieran Mira como está aquí De densa Ajá Hay algunas personas Que les gusta Así de densa Si no les gusta Tan densa Pónganle un poquito Más de agua Entonces esta va a ser Como que la base Para nuestro caldito Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar Nuestros camarones frescos Y esto va a ser Un poco parecido A los camarones secos Vamos a tomar la cabeza Y esta cabeza Se va Esta colita Se va Pero ¿A dónde se va La cabeza y la colita? Vamos a hacer Un guardado también Un guardado De cabezas Y colitas Y lo que vamos a hacer Es tratar de pelar Nuestro camarón O sea que aquí Se aplica La de camarón Pelado Tú quieres Al momento De quitarle La cáscara Al camarón Mira ya se le fueron Las patitas Y todo esto Esta que es como Que la disque basurita Igual La vamos a guardar Porque esto es como Que el huesito Y ya nada más Agarras tu camarón Surry A este camarón Como tú lo puedas cortar Pero el chiste Es que aquí Le vamos a hacer Una incisión Una incisión Por la parte De la espalda Del camarón Surry Vamos a abrir Nuestro camarón Y aquí aparece El premio ¿Verdad? La sorpresa Esta es una sorpresa Indeseable Que le tenemos Que quitar Los que ya me conocen Pues ya saben Lo que es Si ustedes en su vida Me han visto Trabajar con camarones Bueno pues esta tripa Que le sale al camarón Por aquí Es caca Es caca Es caca Entonces Si ustedes No quieren comer Camarón con caca Pues yo les recomiendo Que le quiten Pues la caca Ahora que si no Pues ya ahí aplica ¿Cómo va a querer Su camarón señor Con caca O sin caca? No pues con camarón Listo Ahora si ya tenemos Nuestro separado O sea que ya tenemos Nuestro camarón Por aquí Y la basurita Del camarón Por acá Vamos a tomar Otro sartén Nuevecito De paquete Y le vamos a poner Aceite Yo se que hay Cuanto aceite Pero pues si Y entonces Vamos a tomar Nuestras cáscaras Nuestra basurita Que le quitamos Al camarón Y esto lo vamos a poner A freír Ahí están Mira que rapidísimo Cambiaron del color gris Al color rosita Como cuando comes camarón O sea esto es lo mismo Bueno pues ya están Nuestras cáscaras Súper rápido Ya están nuestras cáscaras Fritas Entonces tomamos Nuestra olla Tomamos nuestras cáscaras Que están bien Fritangeadas aquí Y se las vamos a echar Esto Es para los dos O en caso de que no quieran Hacerlo con camarón seco Pues aquí sería exactamente Lo mismo Así mira lo vamos a empezar A menear Y lo que va a pasar Es que estas cabezas Pues igual que Que las cabecitas secas Van a empezar a soltar Todo su saborcito Y su aroma Bien sabroso Aquí ya huele a camarón Ya huele a caldito De camarón Entonces así las vamos a dejar Pues que serán Unos 5 A lo mucho 10 minutitos Que se sabrosé Y bueno pues ya pasaron Unos 10 minutitos Ya este caldo Ya está hirviendo Vamos a sacar esta olla De la lumbre A esta olla Otra vez Le vamos a poner Un poquito de aceite Y yo por acá Tengo el ajo Que me sobró El tercer ajo Se lo vamos a poner aquí A que se fría Vamos a poner a freír La cebollita Que tenemos aquí picada Ya con la cebolla Citronadita Tomamos otra vez Nuestra coladora Nuestro colador Y entonces acá tenemos La olla De nuestro caldo Bueno pues esto Lo vamos a colar Va a quedar bien colado Bien sabroso Bien colado Igual voy a utilizar esto Como para sacarle La esencia A los camarones Lo más que se pueda Que se siga liberando aquí Esta sabrosa esencia Mira nomás Mira por acá tengo más Ahí vienen todas las cabezas Para que le caiga todo Ahí le cayó todo el caldito Y pues igual El chiste es irle apretando Así para que salga Todo el juguín Yo lo estoy haciendo Con esto Porque no tengo Machaca papas Listo Ahí quedó ya nuestro caldo Ya tenemos nuestro caldo Que si lo van a querer hacer Con una o con otra Pues como ustedes quieran Y entonces ahora Si vamos a proceder A tomar los camarones secos Estos camarones secos Limpios Se los vamos a echar Por acá tenemos Las papitas Y las zanahorias También se las vamos a echar Y mira Ahora si ya empieza A tener más cara De caldurro Y de camarón Mira nomás Vamos a esperar A que la zanahoria Se cueza La papa se cueza Y estos camarones secos Se ablanden Yo por ejemplo Aquí veo que Es demasiado contenido Y para que no se me vaya El caldo Pues hay que ir echando Agua al gusto Así para que quede Bien sabroso Y yo por acá Tengo epazote Échenle sin miedo Una buena rama De epazote Para que quede Este caldo Con este sabor Delicioso Del epazote Se lo vamos a poner Y lo vamos a tapar Las papas Y las zanahorias Se van a tardar Unos 20 25 minutos En que se cuezan Hay que estarlo revisando Bueno pues Que creen Que ya pasaron Ahora si 20 minutitos Vamos a abrir Nuestra olla Que ya se empañó Aquí Nada más Vamos a revisar Si las papas Y las zanahorias Ya están cocidas Que yo me imagino Que si Luego luego huele La verdad es que No se como Explicarlo Pero huele Como a que ya se coció Todo Mira ya 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 están Entonces Ahora si Ya que tenemos Las papas Y las zanahorias Cocidas Vamos a quitar esto El epazote Para que no nos vaya A estorbar Y lo último Que vamos a hacer Siempre Esto lo vamos a dejar Al último Vamos a tomar Nuestros camarones Frescos Estos camarones Frescos Tienen que guardarlos Guárdenlos en un lugar Muy fresco O en el refri Porque si no Se les pueden echar A perder Estos camarones Siempre Ya que está su caldo Listo Estos van al último Si ustedes ponen Los camarones Desde el principio Los frescos Se les van a hacer Chiclosos feos Este camarón Se cuece Al instante En el que toca El calor Mira como empieza A cambiar el color Luego luego Cuando tocan El calor Cambian Mira este por ejemplo Este es un camarón Fresco Ve como ya se está Empezando a cocer Ve Lo último Que restaría Sería probar Nuestro caldo A este caldo Jamás en la vida Le pusimos sal Porque los camarones Secos Son super salados Entonces Puede ser que no le haga falta Nada de sal Por eso es importante Que prueben su caldurri No bueno Pues al mío Lógicamente Que si le faltó su sal Mira le vamos a poner así Esto es sal de grano Y ya en este momento Que ya está nuestro caldo Mira ya los camarones Ya se hicieron chiquitos Prácticamente Nuestro caldito De camarón Ya está Aquí es cuando Ustedes van a ver Que onda Por ejemplo Aquí el caldo Para mí está Excelente En densidad Si ustedes lo ven Muy espeso Échenle más agüita Si lo ven Con demasiadas verduras Échenle más agüita El chiste es que Tiene que quedar Como a ustedes Les guste Lo voy a volver a probar Vamos a ver Si ahora si ya quedó De sal Ah no te pases Que buenísimo Está Está riquísimo Está riquísimo Mi caldito Ya A mi caldito Ya no le hace falta Nada de sal Ya con esto Ya está Y mira Los camarones secos Por este lado Pues igual Los van a sentir Que ya están Como suavecitos Mira digo Aquí tienen la cascarita Pero luego Luego se enganchan Al tenedor Quiere decir Que también Ya están Más suavecitos Ya se pueden comer Se tienen que pelar Pero pues ya se pueden comer Entonces ya Nuestro caldurri De camarón Ya está Ve nomás Que sencillo Que fácil Ya Y entonces Papirrin Pues imagínate Que ya tienes Aquí tu caldito De camarón Bien sabroso Este caldo De camarón Fue mixto Pero pues ahí Va a dar lo mismo De que se lo vayan A querer comer Yo quiero agarrar Camarón fresco Lógicamente Pues me gusta más El camarón fresquito Entonces mira Aquí ya está El caldito Con sus papurrias Para esta temporada De lluvia Mira nomás Papirrin Para esta temporada De lluvias Como que se antoja Algo Caldoso Picoso Ve nomás esto Ve nomás la densidad Del caldo Tiene una densidad Bastante sabrosa Ve nomás esto Así Yo le quiero poner Más camarones Para que se vea La sopa de camarón Ya nomás agarras Tu limón surri No hay caldo De camarón Más delicioso Que aquel que tiene limón Ay bueno Lo digo yo Que como para todo Le echo limón Entonces mira Le echas así tu limoncito Hay quienes le ponen cebolla Aquí encima A mí la verdad Es que ni me gusta Con cebolla encima A mí así Así Porque yo quiero disfrutar Yo quiero disfrutar El sabor puro De esta esencia De camarón Aquí huele Impresionante Huele Huele como a cantina Por eso le dicen a esto Le dicen caldo De cantinita Porque imagínate Que estás echándote Tu buena cerveza Tu buen traguín Quiero que veas Nomás Estos camarón C Ve nomás De su camarón C Con su limón C Y aparte Esto ya tiene cebollita Ya tiene cebollita Asadita Aquí Entonces mira Este caldazo Sabroso Picoso Limonadoso Cítrico Y sobre todo Bien espesito Bien sabroso Que si ustedes están Haciendo dieta Pues se darán cuenta Que esto no tiene nada De harinas No tiene nada De harinas Ni de nada Es pura proteína Si acaso Pues un poquitín Del almidón De la papa ¿No? Que por eso También se la dejamos ahí Y entonces papirrin Agarras tu cucharada Con tu rico Y delicioso camarón Y así como está No es que le voy a soplar Porque está saliendo De la lumbre Mira nomás Aquí se ve el camaroncito Ve el camaroncito Con el caldito Aquí No tienen idea Lo impresionante Que huele Huele bien cañón Al camarón Ay Se me está haciendo Huele la boca Y así como está Ve nomás esto Así Que caldazo Que caldazazazazazo Quiero que vean Nada más Para que más o menos Sepan lo que me está saliendo Esto quedó como Como una especie de atole O sea no tan así Pero ve lo denso que está O sea no es un caldo Soso ni flojo No es un caldo aguado Es un caldito bien potente Que te lo tomas Ay no te pases Es un caldito Medio picosito Porque no quedó Súper picoso Quedó así como Con unos tonitos Chispeantes Esa satisfacción Que te da comerte Esos caldos Picosos con limón Picosos cítricos Sabrosos Pero con el sabor Del marisco Es eso como Como que estos son Sopa de cantina O sopa antigripa De lo sabroso que está Y aparte creo que El marisco O sea el camaroncito Le aporta un sabor Todavía más Más cítrico Más cítrico Como que más sabroso Y entonces imagínate Con este frío Con estas lluvias Y así Ay Dios mío La carnita del camarón Lo carnudito que está Y de repente se mezcla La carnita con el juguito Con el caldito jugosito Sabroso Picosito Calientito Es de esos caldos que Luego luego vas a empezar A sudar Imagínate con una cervecita Mmm Ve nomás este caldazo Ve nomás este caldazo Y así como está Mmm Mmm El camaroncito Lo que sucede Con este caldo de camarón Mmm Es que el limoncito Y el sabor del caldito Todo camaronoso Hace que las verduritas Se llenen de ese sabor Pero entonces Cuando tú te estás comiendo La carne del Cuando tú te estás comiendo La carnita del camarón Mezcala con la papita Con la zanahoria El caldo Lo que sucede Es que el caldo Truena O sea Hace que la carne Y las verduras Truenen Y se combinen en tu boca Con este caldazo Ay que sabrosísimo Mmm Mmm No manches Yo me podría beber Un vaso así Del puro caldito De lo buenísimo Que está Esto está buenísimo Ay Dios mío Es un caldito Que le aporta Mucha jugosidad A los camarones Porque si te comen Los camarones Nomás así secos Pues quedan secos Si te comen Los camarones Así solitos Como que son muy aburridos Pero entonces Todo el saborcito Lo aporta Este caldazo Mmm Y sientes Mmm Y sientes Como el caldito Se pasa a tu garganta Y como en tu garganta Se te quedan Esas chispas de chile Y las chispas de limón Y no puedes dejar De comer el caldito Mmm Caldito Ay no Y aparte el caldo Sabe muchísimo a camarón Obviamente Y como que siento Que de todos los caldos Como que al camarón Le queda muchísimo Este tipo de De mezclas de De chile guajillo Y de limoncito Como que algo hace El sabor del camarón Que hace que Que el chile resalte Y que el limón resalte Mira Aquí hay un camarón Seco Nada más para que vean Por si van a querer Hacer su Su caldo de camarón seco Mira Nada más es cosa de pelarlo Que yo la verdad Es que me lo como Con todo y todo Como que para que pelarlo Pues no sé Como que siento que Pues todo se come Yo si me lo como Con todo y cáscara Ya sé que van a decir Que estoy loca Pero entonces imagínate Te estás echando tu cervecita Así con tu compadrito Con tu compadruri Y mira Aquí está el camarón seco Con caca Porque tiene su caca Y entonces te echas Tu camarón pelado O sin pelar Está suavecito Con su caldito No manches También quedan Súper sabrosos Nada más que son secos Como que no puedes Disfrutar tanto La carnosidad Otra vez Una sopa Que me hace Estornudar Y así mira La verdad es que A mí me gusta más Con el camarón Fresco Como que el camarón seco Yo hay veces Que hasta lo licúo También el camarón El camarón seco Ay Dios mío Qué sabroso Sabroso Cítrico Jugoso Picoso Ni tan picoso Porque no pico tanto Le hubiera puesto Siquiera otros dos Otros dos chiles de árbol Pero sí Estoy sudando Qué rico caldo Así como para la lluvia Estoy sudando De lo riquísimo Que está esto Ay no manches Qué riquísimo Qué riquísimo Y la carnita Mezclada con esto Y el camaroncito Mezclado con esto Ve nomás A mí se me hace Que tiene muy buen color De manches Tiene súper buen color Súper buena Textura así densa La densidad Del caldo Está perfecta Perfecta No manches Es que me podría beber El caldito Esos calditos Que te hacen Te hacen estornudar Te hacen sudar Te hacen enloquecer De lo riquísimos De lo riquísimos que están Ve nomás esto Oh sí Oh sí Oh sí Qué sabroso está esto No te pases Me estoy sudando Ve No sé si se alcancen A ver las gotas Pero Hasta me están sudando Los bigotes No te pases Pero ahora sí Para Joan Sebastián Que sí me mandó Un chistorrin Abuelita ¿Qué te pasa abuelita? ¿Por qué estás tan acongojadita? Ay mijo Lo que pasa es que la computadora Me dijo que abriera una de las ventanas Pero ando preocupada Porque está lloviendo Tú Te toca la medicina Un saludo muy fuerte también Para Guiche Argueta de Valadez Que quiere que le mande saludos A sus pequeñuelos Mateo Giovanni Y Saúl Lenin Un besote para ustedes dos Qué nombres tan interesantes Y todos ellos Sí me mandaron un chistorrin Te voy a contar un chistorrin Tú sabes ¿Qué hace un perro Sosteniendo en su mano Un taladro? No, sabo Pues taladrado Y finalmente Un saludo para Ojos lindos Que qué lindos ojos debe tener Y ojos lindos Quiere que le mande saludos A su hija A su bebita Yunis Ella me cuenta Que hicieron la sopita La sopita casera Que hicimos la semana pasada Con el pollito al chipotle Y que les encantó Que todos se acabaron La sopa Todos los niños Que no comen verduras Ese día Todos acabaron la sopa Así que Les mando un besote Y ellas No me mandaron Un chistorrin Y dígame señora Nada más con fines De escriturar ¿Cuál es el motivo Por el que se quiere Divorciar de su esposo? ¿Sabe por qué Su señoría? Porque aquí Este individuo señor Presente O sea Este es mi marido Me trata como si fuera perro La verdad La trata como si fuera perro Que la maltrata Le pega La castiga No que me va a andar pegando Bueno afuera Este individuo me trata como perro Porque aparte de todo Quiere que le sea fiel Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Lleguen hasta la deliciosa Y camaronosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video Más